Buenos días, les doy la más cordialidad a esta Junta de Aclaraciones de la Listación Pública Local ADQLPL 009-2023 para la adquisición de 2.768 toneladas de asfalto y 30.039 litros de emulsión. Hoy día 11 de septiembre de 2023, siendo las 9.30 horas del día de hoy, estamos por iniciada esta Junta Aclaratoria de Listación, para lo cual el Pedro Secretario Técnico tome listas de asistencia y verificación de coros. Adelante, licenciada Héctor Gómez. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Héctor Gómez Martín. Presente. Ciudadana José Torres Aceves. Presente. Bienvenido, gracias. Adelante. Se informó que no hubo preguntas vía correo electrónico y tampoco se presentaron proveedores para la Junta de Aclaraciones de la presente licitación. Informo que no es obligatoria para que se presente en su propuesta el próximo miércoles 13 de septiembre del 2023. Bien, pues al no ser un requisito obligatorio para esta licitación, podemos dar continuidad a esta Junta de Aclaratoria de la lectura del acta de la misma reunión. Nos informan que no hubo preguntas en el correo ni físicamente. Adelante con la lectura del acta, licenciada Héctor. Siendo las 9.30 horas del día 11 de septiembre del año 2023, en la Sala de Juntas de la Dirección de Proveduría de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, ubicada en Avenida Matamoros, número 814, local 7, colonia centro en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Así como en el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compra de Bienes y Contratación de Servicios para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la Junta Aclaratoria de la licitación pública local ADQ-LPL-009-2023 para la adquisición de 2.768 toneladas de asfalto y 30.039 litros de emulsión. La bienvenida estuvo a cargo de la Presidenta del Comité de Adquisiciones, la Regidora Irma Yolanda García Gómez, quien concedió el uso de la voz al Secretario Técnico, el cual informa que no se recibieron preguntas al correo institucional como se estipula en el artículo 63, fracción 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones Según el Estado de Jalisco y sus municipios. Así como en sus bases y convocatoria, además de que no se presentaron proveedores a la Junta de Declaraciones en la presente licitación. Siendo las 9.33 horas, se dio por terminada la Junta de Declaraciones, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la presente licitación. Se menciona que los proveedores interesados podrán presentar sus propuestas el próximo miércoles 13 de septiembre del año en curso en punto de las 9.30 horas, en las instalaciones de la Sala de Juntas ubicadas en la avenida Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Firmando los participantes que en ella intervinían por parte del Comité de Adquisiciones. Pasamos a dos minutos. Bien, pues quedando firmada esta acta, damos concluida esta junta de declaraciones de la licitación publicada de QLPL 009-2023 para la adquisición de 2.768 toneladas de asfalto y 30.039 litros de emolución. Agradezco su asistencia y participación. Gracias.